La industria cerámica española es una industria centrada no sólo en diseño, sino también en innovación. Esto permite a la industria avanzar hacia los segmentos más altos del mercado. Gran parte de esa innovación se desarrolla gracias a entidades como el Instituto de Tecnología Cerámica, un centro tecnológico y de investigación vinculado a la Universidad Jaime I de Castellón. Es precisamente el área de diseño y arquitectura del Instituto de Tecnología Cerámica, ALICER, el que se ha encargado de desarrollar para la feria de Cebisama en Valencia la exposición Tránsitos, que con el título Nómadas creaba distintas aplicaciones cerámicas entre las que destacaba un iglú. El ICEX, en su apoyo al sector del azulejo, decidió hacerse eco de la innovación que aporta la industria española, llevando a Coverins este iglú cerámico como una muestra de la exposición de tránsitos. Este iglú trata de demostrar cómo distintos sistemas de vivienda pueden ser fácilmente traducidos a conceptos cerámicos, un material que ofrece la máxima versatilidad y que despertó gran expectación en Coverins.